Hay canciones que se quedan para siempre. Momentos vividos, relaciones que se apagan, inconclusos, otras que terminan. Y así es la vida. Pero siempre queda uno marcado. Y aunque ustedes no lo quieran decir, es verdad. Muy escondidito, ahí adentro de su corazón, saben que hay una persona. Aunque no hayan tenido nada que ver, pero es como su amor platónico. Pero además, si sí tuvieron que creer, pues fue más que su amor platónico. Bueno, esta es una canción de uno de los mejores compositores, del maestro. Armando González, una joya musical. Como yo también. ¿Rapó? ¿Y la vida? ¿Rapó? 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 Orgría. ¿Rapó? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!